Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a esta familia melocotona, a este canal donde hablamos de belleza, maquillaje, cuidado de la piel, todo lo que nos gusta a las chicas o a los seres humanos que nos encanta cuidarnos. Así que, pues en el día de hoy, pues no es una excepción, vamos a hablar de Neom y les voy a mostrar, esto es como que yo voy a hablar, voy a contar mi experiencia, pero también grabé esa experiencia. Así que, les voy a mostrar que fue lo que pasó el día que me aplicaron Neom. Laboratorio Snaprolab me invitó a dejarme consentir con la aplicación de producto Neom en mi cabello. Neom es un alisador progresivo y ustedes van a ir viendo imágenes mientras yo les cuento qué onda. Así que bueno, acepté, obviamente, ellos ya me han enviado otros productos, los he probado y me ha ido súper bien con ellos. Sé que ustedes los han visto aquí en el canal, los videos. Muchas de ustedes me han preguntado por redes sociales dónde conseguirlos, cómo conseguirlos y un montón de cosas más que me han preguntado sobre los productos de ellos. Realmente a mí me encanta la marca y no les dije que no, obviamente les dije que sí, porque realmente a mí me encanta el cabello súper hiper mega liso, me encanta plancharlo y quizás yo no lo dejaba tan liso como está ahora, después del Neom, con la plancha por miedo a llegar a quemar el cabello. En resumen, yo estuve allí en la aplicación del Neom y salí completamente fascinada como estoy hasta el día de hoy. Realmente estoy súper satisfecha con el producto, con lo que se me aplicó en el pelo, con el resultado. Miren, este, bueno, les voy a decir algo. Hoy yo tuve que sujetarme una cola acá arriba para poder bañarme y que no se me mojara el pelo, entonces creo que acá se me marcó un poco el cauchito de cuando recogí el cabello. Pero básicamente este es el cabello, yo no tengo plancha pasada por el pelo ni nada, este es el cabello cuando yo lo lavo y lo seco queda así. Díganme si esto no es fantástico, queda ya peinado, arreglado. Genial. Hola, bueno, José, cuéntanos un poquito acerca de cómo es tu trabajo con la ProLab, qué haces y qué fue lo que hicimos hoy en mi cabello. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Doña, como ya lo dijo Clau. Soy el técnico capilar, uno de los técnicos capilar a nivel nacional de la ProLab, un laboratorio de cosméticos en la ciudad de Cali. Venimos de la ciudad de Cali. Somos colombianos, trabajamos con Clau, creo que por ahí empezaron a hacer los videos, y trabajamos este producto que se llama Neon. Neon es un moldeador ácido, ¿sí? Eso es donde nos da un liso progresivo a medida que lo vamos utilizando. Nos va a dar ese liso perfecto. Pero, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? De que nomás tratamos la fibra capilar. Al contrario, lo que hacemos es un relleno proteínico dentro de la piel, por todos los componentes que tiene Neon, como los aminoácidos y esenciales. Cuéntame un poquito, ¿qué cabellos se pueden hacer esto y quién no se lo puede hacer? ¿Puede ser que haya alguna restricción en cabellos, no sé, de colorados, con tonos fantasía? Pues mira, realmente no es que haya una restricción del producto base a algún tipo de cabello. Lo que pasa es que hay que tener cuidado y que eso lo deben hacer los profesionales y es bueno reputar eso porque es profesional, es también profesional, no es para la casa ni para el estilo. Ahora tenemos que hacer realmente los que sabemos y que tenemos un conocimiento a nivel medio de peluquería. ¿Por qué? Porque es que dependiendo del cabello tú puedes deteriorarlo, pero no con el producto, sino por medio de la plancha. Como eso necesita un calor para hacer la modificación, si nosotros lo hacemos en cabellos que son totalmente sensibilizados, si colocamos toda la temperatura que puede tener una plancha hasta 400 grados 40, pues podemos tener un deterioro de la fibra capilar. Pero realmente nosotros no tenemos restricciones con el producto de nosotros, podemos trabajar cualquier tipo de cabello. ¿En un cabello afro con neón podemos ver el cambio así como lo vi, como en mi cabello tan grande o en un afro es como más suavecito? Pues mira, los cabellos afros son cabellos silínicos, ellos tienen una estructura un poquito más fuerte que la estructura normal de un cabello. Sí, claro, se puede ver el resultado, el resultado se ve en un cabello cilíndrico, pero más que el resultado del mismo, es el resultado de la fibra capilar. ¿Cómo queda la fibra capilar de su realidad del ocho al velo? No hay ruptura, el cabello queda con brillo, el cabello queda suave, sedoso, se ve con brillo. Y entonces realmente eso es lo que hacen, recuperar cabellos, pero también darás la sensación de luz. Perfecto. Bueno, por último, si yo quiero que tú me hagas de nuevo el neón, o si alguna de las chicas que está viendo este video quiere hacerse el neón contigo, que eres una persona profesional, que sabe, que además trabajas directamente de la mano de la marca, ¿dónde te pueden encontrar? Pues yo soy radicado en Duyón Cali, me pueden contactar en mis redes sociales como José de Oya en Face, en Instagram como José Rayatiz Oedo, y ahí me pueden contactar y podemos estar hablando y de pronto también darle algunos sitios de mi visa para cada uno de ellos. Ahora les voy a hablar de los cuidados que he tenido en casa, ¿sí? Y obviamente yo tengo todo esto documentado y les voy a poner así como un resumen para que ustedes lo vean. Pero quiero que sepan que cada 15 días me estoy haciendo una repolarización, porque si bien es un producto que no contiene formol, de todas maneras es un producto que para alisar, para soltar el pelo, pues también hace un trabajo bien importante, y yo quiero nutrir mi pelo. Ahora, ustedes saben que yo tuve balayash y que en la parte de las puntas todavía me queda un poco de la decoloración, esto es algo que no me corté, ni me lo voy a cortar todavía. Esa parte decolorada se afectó bastante, sin embargo, no es algo que yo diga terrible, no. No, no es algo tan traumático. Pero como muchas de ustedes me han estado preguntando si esto se puede aplicar en cabellos decolorados, yo quiero ser franca, este producto como ustedes lo van a ver en el video, se sella con plancha, con plancha en un calor bien alto, importante, y entonces tú ya sabes lo que pasa con un cabello decolorado, que es un cabello deshidratado, y si le pones plancha, pues te imaginas donde va a quedar tu cabello. Entonces creo que tendría que ser una persona que sepa mucho de cabello, quien te lo ponga, y que conozca bien, pero que además sea completamente sincero o sincera con lo que te está haciendo. Porque si yo cojo un mechón con la plancha y voy bajando la plancha y veo como el cabello se va derritiendo, pues entonces no puedo quedarme callado, ¿sí? Como que sería deshonesto. Deshonesto. Entonces por eso es muy importante que si lo tienes decolorado y quieres usar el Neom, hables con una persona profesional en el tema. Ok, cada 15 días me estoy haciendo repolarización, obviamente con los productos de Naprolab. Este es uno de los que viene dentro del repolarizador, el sellante de cutícula, este es el otro, queratina y vitamina E. Y ustedes si quieren ver cómo actúa esto, en la caja de información les voy a dejar el video, porque lo hice apenas que llegó el tratamiento. Ahora, pero después de hacerme el Neom, obviamente tienes que tener un cuidado con shampoo y el tratamiento especial del Neom. Igual que como cuando te haces unas mechas, una decoloración, tienes que cuidarlo para que se mantenga súper lindo. Entonces, Neom, bueno, entonces Naprolab me envió el Post Neom. Y el Post Neom consta de un shampoo, este shampoo dice reparador hidratante, es un shampoo hidratante. Esa es la imagen de Neom, Neom es rojo. Y esta es un, dice revitalizante, nanoionico, spandex. Es una mascarilla reparadora. También viene así rojo. Bueno, rojo el frasco porque realmente la mascarilla es blanca. Aquí se ve que es blanca. Y bueno, esto es lo que yo me aplico cada vez que me lavo el cabello. Entonces uso el shampoo. Y después del shampoo uso la mascarilla. Mascarilla que me dejo más o menos 10, 15 minutos actuando de medios a puntas. Y listo. Esto cada cuatro días, digamos. Porque yo me lavo el pelo más o menos cada cuatro días. Y el repolarizador cada 15 días. Ahora, después de eso, me estoy aplicando, ya cuando salgo de la ducha, el aceite de argan y jojoba. También de Naprolab. Este, se puede aplicar seco o húmedo el cabello, no hay problema. Y después, sí o sí, el perfume del cabello. Que esto es una cosa deliciosísima. O sea, el perfume, la fragancia de esto, wow. Te proporciona brillo y te da un cabello perfumado. Pero es que el perfume de este, justo de este, Charmant Rosé. Es súper, súper chévere. Huele muy, muy rico. Pienso esto. Tú puedes tener tu peluquero de confianza. Y podrías hablarle de Neom. Podrían investigar juntos cómo conseguirlo. Igual yo te puedo dejar en la cajita de información teléfonos de distribuidores de la marca. Pero, pues, básicamente los consiguen en tiendas del peluquero. En todas las ciudades del país. O en las ciudades principales del país. Si quieres ver de pronto la evolución. Ya vamos a la tercera lavada. Pero si tú quieres ver un poco más sobre la evolución. Te invito a que me sigas a través de Instagram. Porque es allí donde yo estoy en las historias. Dateándoles cada vez que me lavo el cabello. Yo les muestro cómo me lo seco. Que es básicamente es con un secador. Y cualquier cepillo. No es un cepillo redondo con el que doy fuerza como si hiciera un blower. Si me lo dejara sin secador. Secaría y estaría igual. Súper liso. Y, pues, bueno. Lo voy a disfrutar mientras dure. Aproximadamente dura unos seis meses. Y, pues, bueno. Nada. Creo que es cuestión de cuidar el post. Y ya. Cuidarte, pues, con tratamientos. Y como con los productos que ya la marca. Hechos para el cuidado de este tratamiento. Entonces, pues, nada. Quería compartir con ustedes esto. Porque sé que muchas personas de las que me siguen en Instagram. Están súper inquietas por saber todo acerca de Neom. Cómo me lo pusieron. Cómo fue. No sé si tengan alguna pregunta. Me la pueden dejar abajo. Yo no puedo hablarles de cuánto cuesta un producto. Yo no lo vendo. Entonces tendrían que hablar directamente con la empresa. Creo que el solo producto está alrededor de 150, 160 mil pesos. Y, no sé más. Realmente. Entonces ya sería que lo hablaran directamente con Naprolab. Y les invito a seguir a Naprolab también en sus redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram. Cuídense mucho. Hasta aquí llegó este video. Compartan este video con sus amigas si creen que a ellas les va a gustar el tema de conocer Neom. Y, pues, nada. Nos estamos viendo en redes sociales. Y por aquí en un próximo video. Que Dios les bendiga. Chao, chao. 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 Gracias.